Con la disculpa del caso, quiero para que seamos, como siempre hemos sido, transparentes y públicos en todo nuestro accionar. Una tarde que para mi persona realmente son sentimientos encontrados, un agridulce en tener que anunciar que el día de hoy mi persona va a dejar de ser funcionario público. He presentado mi renuncia a nuestro señor gobernador agradeciéndole 15 años en una oportunidad que él me brindó como joven, como profesional de poder dar mi sapiencia y conocimiento para el desarrollo de nuestro departamento y en nuestra lucha por nuestra democracia. Nunca soñé estar este tiempo de dedicarle prácticamente mis años de juventud, pero sobre todo nunca hubiera imaginado poder tener la oportunidad de construir tantas relaciones, tantas amistades, de trabajar con un equipo formidable y de mostrar que las instituciones públicas estamos efectivamente al servicio de nuestra ciudadanía. Tengo un agradecimiento profundo por la confianza y también la arriesgada decisión que tomó el gobernador en asignarme como secretario general. Espero realmente haber cumplido, de haber estado a la altura y hoy cerramos un ciclo, un ciclo hermoso. Realmente me siento dichoso de haber sido parte de ellos y parte de todos ustedes. Creo que no puede haber un sentimiento de mayor orgullo de mi parte que sentirme y expresar que soy o he sido gobierno departamental. Sin embargo, entendemos que los desafíos hay que enfrentarlos y hay que asumirlos, como lo hemos hecho en todo momento. Y hoy nos toca tomar la decisión de efectivamente dar un paso hacia adelante, presentar mi renuncia y trabajar ya hacia otro futuro político en el cual vamos a hacerlo con la misma decisión, con la misma transparencia y con todo el ímpetu que así sea. Esperamos que tengamos la respuesta y que efectivamente podamos estar otra vez a la altura de los desafíos. Le agradezco a la prensa también por la confianza, por la paciencia y haberme enseñado a todos ustedes también por haberme permitido aprender a ser un poquito más, un poquito mejor de lo que era cuando yo recién llegué. Realmente me siento bendecido y me siento muy agradecido con mis colegas y mis compañeros y mis amigos aquí en la gobernación. Desde el fondo de mi corazón, simplemente muchas gracias y bueno, tampoco nos estamos muriendo. Hasta pronto. Permítame, si se puede llamar, disfrutar de mi despedida. Porque, como podrán apreciar, es realmente un sentimiento. Mañana, mañana amanecerá y conocerán por dónde es el nuevo camino. Hoy, estos últimos momentos, quiero disfrutarlo como gobierno departamental. ¿Quién asume su cargo, ingeniero? ¿Se puede saber eso? El gobernador, porque obviamente él es la máxima autoridad, ha designado a la doctora Cintia Asin, para que asuma la Secretaría General a partir del día lunes. Muchísimas gracias. 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 Venga, venga, venga. 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 Gracias. 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 ¡Te queremos, Luis! ¡Te queremos! ¡Te queremos, Luis! ¡Te queremos! ¡Rolli! 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 ¡Roll ¡Roli! 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 Creo que el próximo momento hay que mejorar el lanzamiento. ¡Rol! 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 ¡Rol!